¿Y quién sabe si los fantasmas también tienen sentimientos? ¿Quién sabe si alastran por los siglos de los siglos aquello que envida el cielo? Jamás olviden la obra de Juan de Lluvina. Curiosa es la envidia, ya que uso de ellos y de ella hacen aquellos que no tienen la habilidad de lograr ser brillantes por su labor. Más aquellos que son brillantes por lo que ellos hacen jamás sentirán esa sensación y sin embargo serán perseguidos en vida y también en muerte por ella. Me apetecía brindarles este pensamiento. A partir de ahora ustedes decidirán entre envidiar o ser envidiados. Ser envidiaros es una razón y un sentimiento impagable y descriptivo que todos ustedes habrán sentido alguna vez y que si cultivan minuto a minuto y segundo a segundo lograrán lo que logró Juan de Lluvina, ser personas amigables. Amigables, hagamos de esta vida un motivo por el que los demás se sientan orgullosos, no por el que nosotros envidiemos al resto.